Desde el área de derechos humanos de la UNCE se llevó adelante el curso para defensores y defensoras de derechos humanos. Durante este encuentro se debatió sobre las relaciones interculturales y derecho, comunicación, negociación y acuerdos en el marco de la Comisión Interamericana abocada a esta temática. Este curso concretamente se suma a otros cursos que hemos dado con el propósito de formar una cultura de derechos humanos en la universidad. Para la universidad, para los integrantes de la universidad, áreas, programas, comisiones, en una revisión crítica de cómo intervenimos cuando hablamos de derechos a la educación. Integrantes de la comunidad universitaria, junto a miembros y autoridades del pueblo tonocoté, compartieron una ceremonia por el mes de la Pachamama en Tucumán. Este encuentro se realizó en el marco del proyecto de extensión universitaria para la instalación de cocinas solares en beneficio de diferentes comunidades. Como parte de este amplio trabajo científico, social e intercultural, se hizo entrega de una cocina solar a la comunidad asentada en El Cercado, ciudad sagrada de Ibatim, una localidad de Monteros, provincia de Tucumán. En la Facultad de Ciencias Médicas se llevó adelante la jornada de capacitación sobre la enfermedad de Chagas. Participaron de la misma estudiantes de tercero y cuarto año de la carrera de medicina, junto a miembros de la Dirección de Enfermedades Transmisibles por Vectores del Ministerio de Salud de la provincia. Todos los viernes, los últimos viernes del mes de agosto, en toda la República Argentina se realiza el Día de una Argentina sin Chagas. La idea fundamental de la iniciativa del Ministerio de Salud fue esto de poder promover la participación de la comunidad en general a través de la comunidad educativa, la comunidad científica, la comunidad sanitaria y la comunidad en general, trabajar juntos para lograr este objetivo. Por otro lado, sabemos que previniendo el Chagas congénito se cura en un 100%. Entonces es fundamental esto y sobre todo poder transmitirle ahora a los alumnos, o sea, ahora los alumnos de la Facultad de Medicina. Haber recorrido toda la provincia, las escuelas ranchos, las comunidades, aborígenes, y llegar a esta instancia aquí, a una Facultad de Medicina que es nuestra, que es de Santiago, realmente es un orgullo. La aspiración nuestra es que esto ingrese en las currículas de la Facultad de Medicina, porque vuelvo a reiterar, no concebimos un médico de Santiago del Estero que salga a la Facultad de Medicina sin conocer las patologías regionales. El rector de la UNCE, Ingeniero Héctor Paz, junto a integrantes del equipo de gestión, mantuvieron una reunión con autoridades de la Universidad Federal de Paraná, con sede en Curitiba, Brasil. El objetivo de este acuerdo fue el de coordinar futuros convenios que promuevan actividades de formación e intercambio académico y de investigación entre ambas universidades. En el marco de la celebración por el Día del Educador Sanitario, la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud realizó una jornada de charlas y exposiciones en el Parninfo Fray Francisco de Victoria. Bajo el lema, Repensando Nuestra Profesión, autoridades, docentes, estudiantes y egresados, debatieron sobre el alcance y proyección de las carreras profesorado y licenciatura en Educación para la Salud. El significado de Educación para la Salud, como ejemplo, en uno de los ejes que estamos trabajando a nivel de gestión, que es el vínculo permanente entre la actividad áulica, la extensión en comunidad y la investigación como posibilidad de generar y transferir conocimiento. Pero la base son principalmente las buenas intenciones que podemos tener en torno a esta profesión de más de 40 años que requiere un ayunamiento, que requiere un cambio y que es preciso hacerlo, pero es preciso también involucrarse en el proceso. Como cada año, la Asamblea Universitaria se reunió en una sesión ordinaria a efectos de informar acerca de la labor desarrollada por la universidad hasta la actualidad y de sus planes a futuro. Como parte de un proceso de autoevaluación institucional, se abordaron temas como el vínculo de la universidad con la sociedad y la activa participación de sus miembros, y se abordó además la administración de recursos humanos y materiales, como así también la gestión de todos los claustros universitarios. En una conferencia de prensa se anunciaron las actividades a desarrollarse en el marco de las Jornadas Ser Profesional por un Día. Esta iniciativa tiene por objetivo acercar a los estudiantes al mundo universitario y vivenciar un rol y futuro como profesionales. Lo que nosotros queremos es que a través de estos talleres puedan vivenciar, puedan experimentar, puedan a través del Aprender Haciendo, vivir las futuras actividades que van a realizar como profesionales. De tal suerte que esta información, este vivenciar, este pasar por el cuerpo, estas actividades les permitan a ellos estar en mejores condiciones a la hora de elegir la carrera. Se ha pensado desde nuestra universidad poder ofrecer, a través de un programa de un contexto nacional, que se llama Nexos y Nexos Accesibilidad, la posibilidad de dar continuidad a una tarea que viene desarrollándose ya desde la UNCE Abre Sus Puertas y que hoy, a través de estos talleres Ser Profesional por un Día, va a posibilitar que nuestros jóvenes de Santiago del Estero puedan simular en estos talleres la actividad profesional que quisieran estudiar.